¡Bien! Mire a Fonseca No da entrega el juego Arriba Garrafa Sánchez Para que intente manar a otra vez Darío Espínola Que le pega a Jiménez La buena bala Ahí está Fonseca El pibe que le da llega a Lib De primera para Garrafa Lib Fonseca La marca de Julio Espínola Fonseca por afuera Saca el centro Fonseca Pasado para Forestelo Y cargada González Achicando el pánico Aprovecha Patricio González Por el medio Palavechino Por el medio Palavechino El corte fue de Fonseca Está muy solo Este para Forestelo Forestelo para la subida de Fonseca Vendrá el centro de Fonseca Tiene todo Banfield Allí va el centro de Fonseca Para Forestelo Manotazo del Pastor Quedó para Santa Cruz El pucho Allí para Porcel Arriba el cabezazo de Porcel González y Fonseca Llega va a alejar la San Martín La quita la marca de Damián Jiménez Llegaba Fonseca Llegaba Fonseca y Garrat que choca Ahí está Damián Dejando para Fonseca el rebote Y la pelota que da el gozo Lateral para Banfield Va el chino No salió la pelota La tía para Coden Está marcando Fonseca Ya la cambió toda Fonseca Posición de Pablito del Río El zurdazo del X Tiene que ir a Arbetti Va a llegar primero Fonseca Va a jugar con Luchetti Me parece Creo Jugó no más La salida es Fonseca Ya llegaba Caminagui Para marcarlo No llegó Pereira La bajó muy bien Pablo La tiró larga Para el burrito Ortega Venía devolviendo Sanguinetti Levantaba Fonseca De Yepes que le gana Pasó Yepes Jugaba para Ortega Bien por Fonseca Candidato al reemplazo López en el segundo tiempo Arriba Comiso que lo busca Celso Celso que no llegaba Fonseca que saca Celso allá es la que la quiere bajar Lucha La tira larga para Caminagui Primero Fonseca Bueno anticipo Ante Cambiazo Aquí viene el Yorugua Fonseca La pelota para Josemir Y esto vale Es Urba que pegó con la derecha Está marcando Ganaba Chacru Todo resquillo Pero no pudo Esteves Esteves Atento estaba Fonseca Que fue el que devolvió Yorotina Que está amonestado Aquí aparece Fonseca La salida es con Sinisterra Sigue Maciel La pide Chacru No le da bola Metía Y despejaba Fonseca Bueno aquí está Esteves 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 Fonseca Viene otra vez para Alexander Viveros Allí va Viveros Cruza para marcar Fonseca Yorotina Tiene Bedouja Enquera Bedouja Bedouja Mitad de camino Se quedaba Viveros Torres Cruza para marcar Fonseca Allí Chacru Pelotazo Para Esteves 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 Pero bueno Después Banfield No tiene variantes Hasta ahora Solo los pelotazos Ganó muy bien Fonseca Luquete Viene Cruzando Y sacando Aparece por acá Para devolver Fonseca Nani está durmiendo Una El centro de Gracián Para Nani Cruzado Malcoca Pero de cualquier manera Completa Fonseca Marca Viene Eduardo Adrián González Resolvió bien Gracián Sigue Gracián La espera Nani Bien por Fonseca En la última puntada La va a buscar Cusaín Está esperando Eduardo Domínguez Viene para Eduardo Que viene Debajo con el taco Eduardo La viene sacando Fonseca Fonseca de nuevo Llega a toda velocidad Somoza La hizo bien Fonseca No delante del partido No, no soy amigo Somoza Viene para Dios Cusaín Acaba Darío Lo ha encarado A Fonseca Se frenó Darío Lo tiene atrás a Somoza Prefiere la individual Hasta acá lo marcaba González Inventaba por ahora Pekarnik Ya perdía con Fonseca Y se viene La contra de Banfield Por acá aparece Bustos Quería Silvira Cortaba Fonseca Prieto Va Prieto Va Prieto Va Prieto Cerraba y ganaba ahora Fonseca Ahí se van a por acá Prieto Le había pegado Fonseca Va para Bozo Esto vale con Bozo Que lo tira Ángel Lo metía para Silvira Mirá el centro Que sacó Tira de esquina Y corresponde al Diablo Y también También se rima Rivas Lo representa Mascardi Rivas Porque lo dio muchísimo Quería para allá Corticera El que sale con la pelota Es ahora El jugar de Banfield Fonseca La tiene Bueno La deja ahora con Fonseca Se viene Fonseca Apuraba Moreno La hizo bien Fonseca No puede el 10 de Chacarita La metió para Bueno Por adentro Vilos Cuidado con Bueno La hizo bien para Vilos Está habilitado Fonseca Por adentro Vilos Llegaba Bueno La tiene por aquí Moreno La levanta Moreno Va saliendo Fonseca Atención que está mal parado Chacarita Se viene Fonseca Mete la diagonal Vilos Va llegando también Bueno La metieron para... El río pasado Arriba Pontiroli Que duda Devolvía de cabeza Otra vez Alessandria Saliendo del cuadro mayor Va llegando el 23 Fonseca A ver si coloca el centro Fonseca Mira Fonseca La tira hacia atrás Con Torres Arriba con Luciano González Salí Fonseca Buscándolo a Chandy 29 minutos Segundo tiempo Fonseca la baja No pasó nada Saca desde el arco Que era Sanzotti Para Belgrano A ver Juárez que amaga Se frena Vuelve a ir al frente Ahí está Pierde con Fonseca Y la pelota vuelve a ser del lobo Descargando para Marchuk Marchuk para... Un toque va para Monsalvo Hizo escapar Monsalvo Ganó Fonseca De ahí en el fondo Fonseca Tirándose la para el segundo Recupera Mercier Pega el bochazo Mercier Largo para Kikeyna Viene marcando Fonseca Lateral Para allá Solo Sequeira Solo Sequeira Está para el tercero Latina Iván Latina Iván Enganchó Es demasiado zurdo Por eso corta Walter Fonseca Para... Se viene Bazán La hizo bien para Pajes Puede ser Puede ser Se viene Bajes Controlaba la pelota Ahora Fonseca Sale jugando Díaz La pierde Díaz Mazina La estaba reventando Balanda Longini La levanta Fonseca Lucha ahora con Bazán Gana por ahora Gana por ahora Fonseca La tiene Díaz Y pasó ahí abajo Creo que me tapa el banco ¿Vio? La salida de Díaz La tira larga para Pajes Está solo contra cuatro Pajes Solo contra cuatro Gana muy bien Fonseca Me decía Dani Para completar Tengo que hacer ese sombrero Vinesky La metió para el zurdo Ferrantino La tira larga Ferrantino La va a llegar Pajes Devolución de Fonseca Nuevo lateral ofensivo Para los Andes La tira larga